Amigos sean todos bienvenidos a canal 49 una semana más regresamos después de unos días de vacaciones esperemos que todos estén muy bien por allá antes de continuar no olviden suscribirse al canal e invitar a más aficionados niners a hacerlo activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando subo mis nuevos contenidos síganme en las redes sociales como canal 49 oficial en facebook twitter instagram y en tiktok y en twitch como canal 49 denle like a mis vídeos vuélvanse miembros dorados de canal 49 ahí está el botoncito participen en los sorteos usen los stickers y participen en los super chats también pueden darle like al botón gracias y ayudar a esta plataforma dedicada a los san francisco 49ers en español vamos a la revisión del draft nuestro mock draft aquí en canal 49 así que agárrense porque comenzamos con aires y 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 empieza una etapa más que interesante para nosotros pero para toda la nfl en general y es el draft 2023 que se realizará en kansas city missouri del 27 al 29 de este mismo mes y es que después de lo que fue la parte fuerte de la agencia libre y los movimientos que allí se dieron las 32 franquicias aún están en espera de esos nuevos talentos que les ayuden a reforzar sus equipos llenando huecos reforzando y dándole profundidad a otras unidades buscando a ese nuevo joe montana tom brady roy polamalu emmett smith jerry rice o patrick mahomes que les ayude a ir en busca de ese trofeo lombardi en este 2023 tres días en los que los hombres de manga larga tendrán que jugar el ajedrez humano tendrán que jugar cada carta con suma inteligencia jugar al estira y afloja con todos los involucrados jugadores directivos representantes marcas coaches colegiales familias y demás todo en busca de esos nuevos baluartes que seguramente en los años venideros veremos brillar en la national football league tal vez muchos de los que ya son favoritos desde ahora y por qué no alguna que otra joya oculta por ahí la nfl ya tiene a sus favoritos para este draft 2023 nombres como bryce jong cg store will anderson jr tyree wilson anthony richardson jalen carter christian gonzález o broderick jones por nombrar sólo algunos que están prospectados para salir en la primera ronda ronda en la que por cierto nuestros 49ers al menos por el momento no tienen ninguna selección y bueno ni en la segunda pero ojo que todo esto se podría mover ya que en el tablero de los trades se encuentran nombres como brandon ayuk o el mismísimo trey lands por quien según ian rapoport uno de los insiders más confiables de la nfl diversos equipos como minnesota han preguntado los 49ers han dicho que no están interesados en canjearlo pero no se cierran a escuchar propuestas luego entonces todo puede pasar desde el primer día del draft en la bahía pero entre que son peras y son manzanas vayamos a revisar las 11 selecciones con las que cuentan los 49ers para este draft y que se podría seleccionar según canal 49 en el supuesto de que ninguna de ellas se canjeara o moviera empecemos por recordar que en este momento los san francisco 49ers cuentan con 11 selecciones si bien es cierto que en la primera y segunda ronda no tenemos nada por el momento y tal vez no tengamos nada definitivamente 11 selecciones son más que buenas y nada despreciables tomando en cuenta que a partir de la tercera ronda están todas ellas y más aún cuando revisamos lo que se ha hecho vía draft desde 2017 que llegó shanahan y lynch a esta organización en 2017 lo mejor que llegó fue george kittle en una quinta ronda con el pick 146 y dj jones en una sexta ronda con el pick 198 aquel año en la primera ronda llegaron solomon thomas y ruben foster dos auténticos busts en 2018 el más destacado fue fred warner quien llegó en una tercera ronda con el pick 70 aquel año en la primera ronda llegó mike mcclinche y bueno ya sabemos qué pasó para el 2019 los 49ers esta vez se atinaron y en la primera ronda arribó a la bahía nick bosa con el segundo pick global divo samuel llegaría en la segunda ronda con el pick 36 y drew greenlow en la quinta ronda con el pick 148 además mitch wichnowski con el pick 110 en la cuarta ronda en el año 2020 jabón kinglow fue tomado con el pick 14 global de la primera ronda y brandon ayu llegó en la primera ronda también con el pick 25 global además joan jennings con el pick 217 en la séptima ronda para 2021 trail lance llegó con el pick 3 global en la primera ronda aaron banks en la segunda ronda con el pick 48 deomodre lenoa en la quinta ronda con el pick 172 y talano ofanga también en la quinta ronda con el pick 180 además el aya mitchell con el pick 194 de la sexta ronda el año pasado 2022 no tuvimos primera ronda y en la segunda ronda llegó drake jackson con el pick 61 spencer burford en la cuarta ronda con el pick 134 y brock birdie en la séptima ronda como el señor irrelevante con el pick 262 todo esto nos sirve como espectro para darnos cuenta que si bien los 49 han tomado buenos jugadores en primera ronda como bossa o ayuk y alguna más en segunda ronda como divo samuel aaron banks o drake jackson también gran parte del talento funcional de la organización ha llegado en rondas a partir de la tercera como warner kitton greenlow ufanga elaya mitchell o brock birdie y es que de un total de 49 selecciones de los 49ers que han tenido desde 2017 a 2022 se han tenido 11 selecciones entre primera y segunda ronda de las cuales 5 jugadores han resultado ser de peso para la organización lo que da un porcentaje de éxito del 45% en estas rondas ahora bien de la tercera a la séptima ronda se han seleccionado 38 jugadores de los cuales 10 han resultado exitosos lo cual da un 26% de éxito en estas rondas obviamente entre más jugadores y más rondas será menos la probabilidad y porcentaje de éxito pero a qué voy con esto si bien san francisco ha tomado buenas decisiones en general entre la primera y segunda ronda con un éxito de casi el 50% a partir de la tercera ronda se han encontrado joyas y talento que hoy en día hacen más fuerte al equipo pero el espectro total de éxito en el draft en la era shanahan lynch no es nada positivo con un 30% de efectividad en cuanto a selección de talento se refiere y ese 30% son 15 jugadores que al día de hoy son estrellas o al menos titulares del equipo todo lo demás no ha dado resultado o seguimos en espera de ver si llegarán a algún lado como es el caso de troy lance jabón kinlow colton mackovitz ambrey thomas danny gray calia davis o tyron davis price lo cual podría subir este porcentaje a algo más decente pero el desarrollo de estos jugadores tendremos que verlo en al menos los próximos dos años ahora tenemos 11 selecciones que podrían ayudar a mejorar la balanza en este 2023 o bajar aún más los resultados de éxito para la organización pero eso lo veremos una vez que finalice el draft y podamos observar con atención cómo se van desarrollando los nuevos miembros de los san francisco 49ers en este 2023 pasemos pues a hacer el mock draft de canal 49 después de este breve análisis y tomando en cuenta las necesidades del equipo que un servidor observa y que en orden de prioridad serían línea ofensiva específicamente tacle derecho perímetro empezando por safety y esquinero algún otro corredor por las constantes lesiones de michel un linebacker que pudiera ser de impacto inmediato ante la salida de al shagir y considerar tanto la opción de receptor como la de coreback dependiendo lo que pudiera pasar con ellos y trey lance y obvio el estatus de brock purdy reforzar más la línea ofensiva y más perímetro aunque no descarto el tradicional lineero defensivo que siempre se ha seleccionado en la era shanahan lynch así que ahí les va mi mock draft tercera ronda pick 99 tackle ofensivo wyna morris oklahoma egresado de los sunners morris es un tipo alto y fuerte que jugó como tackle izquierdo e hizo la transición a tackle derecho tiene brazos muy largos y una agilidad por encima del promedio para linieros ofensivos explosivo y muy bueno en el bloqueo de zona además ha mejorado mucho en la protección de pase está calificado como cinco estrellas y podría irse en la primera o segunda ronda sin embargo se le considera ligero para bloquear en la nfl pues tiende a perder el contacto y el equilibrio en protección de pase depende mucho de ambas manos para el bloqueo y eso le puede hacer perder linieros defensivos rápidos y ágiles además en el combine se lesionó el tendón de la corva en las 40 yardas su recuperación tardó cuatro semanas pero es un punto que preocupa a los scouts y es la razón por la que podría caer a una tercera ronda como sea con trabajo y si se mantiene fuera de lesiones puede ser una excelente adición para la línea como la de los 49ers y traerle competencia a colton mackowitz por el puesto titular tercera ronda pick 101 safety jamie robinson florida state con buena estatura y velocidad para jugar como safety o como nickelback un prospecto interesante ya que es muy explosivo ágil y rápido suele diagnosticar bien la carrera y difícilmente se pierde en cobertura hombre hombre su problema son que a pesar de llegar rápido al tacleo no tiene la fuerza suficiente para detener en el primer contacto y suele perder contra receptores más altos o si le sacan un paso de ventaja en trayectorias largas un elemento interesante que seguramente estará disponible en la tercera ronda veremos si es algo parecido a lo que seguramente buscará nuestro coordinador defensivo steve wilkes para esta temporada en su secundaria tercera ronda pick 102 esquinero travis hodge tomlinson tcu tomlinson es uno de los atletas más explosivos del draft confía mucho en su agresividad y es muy bueno contra la carrera puede jugar el press coverage con relativo éxito sofocando a los receptores en la línea de scrimmage lo cual lo convierte en un excelente prospecto para la posición de nickelback su problema es la estatura donde receptores del tipo de que medcal podrían hacer que la pase muy mal confía mucho más en lo físico que en lo técnico y eso no siempre es una buena ventaja además de tener dificultades para deshacerse de los bloqueos pero con todo y todo me parece un prospecto más que interesante ya que fue rankeado en el octavo lugar en el nfl combine y probablemente esté disponible en la tercera ronda veremos si san francisco es su destino quinta ronda pick 155 dorian thompson robinson coreback ucla aquí está mi jugada arriesgada y tal vez ilógica pero ante la situación de los mariscales de campo en san francisco con la incertidumbre de si por di estará listo o no y los rumores de un intercambio por troy lance la posibilidad existe y no creo que los 49 quieran apostar todas las canicas a sam d'arnold así es que sí pienso que la directiva preferirá que sobre y no que falte y buscarán de estar disponible un coreback como el joven dorian un mariscal de campo que tuvo una exitosa carrera en high school y fue titular cinco años en la universidad ágil con las piernas terminó con 28 anotaciones por la vía terrestre bueno improvisando y escapando de la presión ha mejorado su trabajo en la bolsa certero en general con rapidez para deshacerse del ovoide pero con problemas en las lecturas de zona e impreciso cuando tira en medio de los linebackers sabe distribuir el juego pero su brazo no es muy profundo me parece un coreback para tercer equipo e ir viendo su desarrollo pensando en tener a alguien que pueda llevar la ofensiva como se pronosticaba que lo hiciera trey lance quinta ronda pick 164 jalen duncan dinero ofensivo maryland jugó como tacle izquierdo pero sería interesante verlo transicionar al lado derecho además de pensar en el eventual reemplazo de trent williams en el corto plazo fue titular durante sus cuatro años en la universidad soltura en las caderas y sabe acelerar cuando se le requiere buen aguante en los bloqueos y me parece que encajaría muy bien en el ataque terrestre de los 49ers tiende a dejar que los rivales se acerquen demasiado al mariscal de campo los edge rápidos tienden a ganarle por velocidad al doblar las esquinas vulnerable ante las cargas pero el angelito mide dos metros y pesa arriba de 136 kilogramos un prospecto interesante que con desarrollo podría ser eficaz en un futuro quinta ronda pick 173 bryceford whitton receptor west virginia pensando en un receptor de calidad rápido con buen tamaño y muy talentoso whitton es una apuesta que no se debería ignorar a estas alturas del trap mide 192 pesa 100 kilogramos y corrió las 40 yardas en 4.38 segundos básicamente bryce es un receptor de situación al más puro estilo de joan jennings su fortaleza es ganar la posición en pases altos y en zona roja pero para la velocidad que mostró en el combine en general no es un hombre en general no es un hombre que corra buenas rutas y logre mucha separación con los defensivos podría ser el eventual sustituto de jennings quien firmó por sólo un año pero veremos si los 49ers lo voltean a ver sexta ronda pick 216 daniel scott esquinero california un profundo larguirucho que registró 4.45 en las 40 yardas en el combine scott podría encajar muy bien en una unidad que carece de claridad más allá de teshon gibson y talano fanga la mayor preocupación la mayor preocupación con scott es probablemente su edad ya que cumplirá 25 años durante la próxima temporada sin embargo sus seis años de experiencia universitaria también podrían facilitarle contribuir desde el principio en la secundaria de la bahía los 49ers van a necesitar un profundo a largo plazo en algún momento no es que urja pero no está de más buscar profundidad en la unidad scott es un defensivo con agilidad e instintos muy inteligente que pudo jugar en diferentes posiciones dentro de la defensiva californiana con algunos problemas de estatura peso y técnica en la cobertura scott es un defensivo que con el trabajo de wilks podría dar el siguiente paso séptima ronda pick 222 keaton mitchell corredor east carolina pequeño pero veloz así podemos definir a mitchell y su desequilibrante juego en sus últimas dos temporadas acumuló 2.900 yardas y 24 touchdowns el hombre puede correr y atrapar el balón sin problema y una vez con él en las manos puede llegar a ser un espectáculo en el terreno de juego teniendo el espacio no hay manera de detenerlo un jugador interesante en el esquema de shanagan aislándolo en el uno contra uno y corriendo el balón por fuera el problema el problema es que con su 1.78 de altura y 82 kilogramos de peso no tiene el físico para soportar el castigo corriendo por el centro ni como bloqueador ni soportar disparos tenerlo en el campo puede ser muy predecible o incluso inútil pero a mí me gustan este tipo de corredores que pueden generar una jugada grande de vez en vez un revulsivo que podría venir a darle otra dimensión al cuerpo de corredores desde la salida de ya michael hasty séptima ronda pick 247 dj johnson edge oregon 1.95 y 117 kilogramos este hombre que puede jugar tanto como a la defensiva como apoyador externo es el tipo de jugador que en las manos de chris kokorek puede ser un verdadero talento en la nfl grande explosivo y resistente así lo define nfl.com se dice que usa las manos como mazos con el golpe inicial puede levantar a sus rivales mostró una explosividad peculiar en el nfl combine el problema es la falta de desarrollo y experiencia pues le cuesta reaccionar a los engaños y se pueden frascar en la pelea con el lineero ofensivo y perder de vista el balón y además fue uno de los que fue recibido en las instalaciones de los 49ers en esta temporada baja será que huele a niner séptima ronda pick 253 aubry miller jr apoyador jackson state reclutado originalmente para jugar en missouri se transfirió a jackson state en 2020 en sus dos años con los tigres dominó la competencia swag ganó los honores del primer equipo old swag en 2021 y se llevó a casa el premio swag al jugador defensivo del año en 2022 los 49ers han tenido un gran éxito en el desarrollo de jugadores de última ronda y no reclutados en la posición y miller es el tipo de jugador que puede forjarse un papel desde el principio como colaborador confiable en equipos especiales y quién sabe si en un futuro puede encajar en el cuerpo de apoyadores bueno golpeando y bueno blitzando un jugador que cualquier coach amaría porque no le tiene miedo al contacto vuela por el campo y sigue a sus ojos además de sus instintos puede ser derribado por lineros en el segundo nivel debido a que puede perderse en sus lecturas falló muchas tacleadas en campo abierto y será un novato de 24 años definitivamente un hombre de séptima ronda con talento que podría sorprender séptima ronda pick 255 jake moody pateador michigan qué loco gastar una ronda en pateador pero creo que san francisco urge de un pateador ante la salida de robbie gold y la incógnita que es y la incógnita que presenta saint gonzález debido a sus lesiones en los últimos dos años moody terminó con 64 de 74 goles de campo dentro de las 50 yardas para un 87.8 de efectividad en su carrera colegial creo que nos vendría bien un joven y talentoso pateador en los equipos especiales este es mi mock draft basado más en lo que creo yo que necesita el equipo y el tipo de jugadores que me gustan para cada posición que lo que tal vez los 49ers están buscando y como cada año esta es una ruleta rusa en la que difícilmente podremos coincidir con lo que pasa en el draft 2023 de la mfl obviamente hay muchos más mock drafts por todos lados y muchísimos más jugadores que por obvias razones no entraron en esta lista pero díganme ustedes qué otros jugadores creen que puedan llegar a la organización qué movimientos creen que sucedan durante el draft yo creo que habrá trades pero bueno eso lo veremos hasta entonces y hasta aquí otra emisión de canal 49 muchísimas gracias por llegar hasta acá si les gustó el vídeo regálenme un pulgar arriba compártanlo con sus amigos y en redes sociales síganme en las redes como canal 49 oficial en facebook twitter instagram y tiktok y canal 49 en twitch eso me ayuda muchísimo suscríbanse al canal denle like a los vídeos vuélvanse miembros dorados de canal 49 se viene sorteo de abril también está el botón de gracias para quienes gusten seguir apoyando esta plataforma dedicada a los poderosos san francisco 49ers en español nos vemos en la siguiente les mando un gran abrazo a todos mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben ya lo saben go niners para que los san francisco 49ers en español nos vemos en el próximo vídeo y ya lo saben 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 lo saben ya lo saben ya lo saben que no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.